¿Viste el dragón del inicio? ¿Te gustaría ilustrar uno? Ese será nuestro reto en este move. Si te interesa plasmar tus ideas en un papel pero no has tenido las bases, para hacerlo aquí te orientaré para desarrollar tus competencias básicas de dibujo. Lo único que necesitas es deseos, ganas y una práctica constante para convertirte en un ilustrador. La hoja está en blanco, pero para ilustrar necesitamos seguir una serie de pasos, por ello primero te voy a enseñar unos conceptos básicos y las tendencias de la ilustración, el lápiz y sus propiedades, así como los materiales y sustratos para que este proceso surja con buena calidad. En buena medida los materiales hacen parte de la eficacia para la composición que realizaremos. Continuaríamos después con las figuras geométricas y su utilización en el dibujo, seguidas por el volumen, tipos de sombra y finalmente integraremos todos los elementos vistos para lograr el resultado deseado, ilustrar un dragón. En este espacio buscaremos realizar un proceso creativo y conceptual. Aprender a dibujar es un proceso que fomenta la sensibilidad y la capacidad de expresión, requiere que tengas una concepción espacial y de las formas geométricas que constituyen tu entorno. Por lo tanto, más que una evaluación se trata de una práctica y de una mejora continua, debido a que la habilidad de dibujar no depende de un sino de una destreza que se desarrolla ejerciendo desde la concepción de una idea, pasando por el boceto, el dibujo, la ilustración y los acabados hasta llegar al resultado final, la ilustración de una criatura mítica. Te damos entonces la bienvenida al MOOC Ilustración Análoga Diseña y crea tu propia dragón. Ahora sí, ¡empecemos!